Buenas noches, damas y caballeros Nuestro tema del día, el amor Esperamos su llamada Ay, doña Maruja, no sé qué hacer Alberto salió hace tres días a comprar una bolsa de leche Y no ha vuelto Necesito que me ame Dele unas pocas gotas de esta poción mejorada Y eso es bendito Y en las horas más oscuras Siempre el amor será nuestra salvación O nuestra perdición M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-C-U-S La records Elimos Esa sea la última noche que pasó en vela Oh, me mata la pena No quiero saber más de ti Vete ya lejos de mí Esa sea la última noche que pasó en vela Oh, me mata la pena No quiero saber más de ti Vete ya lejos de mí Esa nena me cortó los servicios Me tiene en el vicio, me tiene llevado Parecía un suplicio Lo que con tanto sacrificio me había costado Así me tiene ella Moviendo la cadera Ella me envenena Es una hechicera Esta será la última vez ya no más He matado tu recuerdo, descansa en paz En mi mente, aunque mi cuerpo desea tenerte Soy consciente que usted me arrebató la suerte Por eso ya no más, me doy la vela Será la última noche que por vos pasó en vela Hoy me dejaste agotado Los servicios cortados Pagando gota a gota a su rancho embargado Te reveló y ahora que caigo en cuenta Hasta mis porros te fumó Es una casa de recompensas que me traicionó Me enredó, se gastó todo mi chavo Y me abandonó Vete ya Ella me ha enredado el corazón Tú lo sabes muy bien, you were my only love Ella me ha enredado el corazón Tú lo sabes muy bien, you were my only love Esa sea la última noche que pasó en vela Oh, me mata la pena No quiero saber más de ti Vete ya lejos de mí Esa sea la última noche que pasó en vela Oh, me mata la pena No quiero saber más de ti Vete ya lejos de mí Tengo el corazón y aliquilado la pasión Tome de aquella poción Almas gemelas Uno más uno es dos Qué bien que nos veíamos tú y yo Hoy todo terminó Debe tener su razón Cada cual por su camino incierto Me persigno y le pido al cielo No más Santa bárbara bendita ilumíname Y amores ciegos esta noche ve protégeme Si en pesadillas esa mujer llega a aparecer Despiértame de esa angustia rescátame Santa bárbara bendita ilumíname Y amores ciegos esta noche ve protégeme Si en pesadillas esa mujer llega a aparecer Despiértame de esa angustia rescátame Que esa sea la última noche que pasó en vela Oh, me mata la pena No quiero saber más de ti Vete ya lejos de mí Esta sea la última noche que pasó en vela Oh, me mata la pena No quiero saber más de ti Vete ya lejos de mí Y así termina este capítulo Porque cada final es un nuevo comienzo El Amos One